Hoy en principio voy a hablar de la delincuencia, la ciberdelincuencia en la provincia de Córdoba. Es referencia a los principales delitos que se cometen y la situación actual en la que estamos. El tema de ciberdelincuencia va cada vez a más, por desgracia, y año a año se ve que van subiendo los delitos relacionados con Internet y sobre todo las estafas, que es la parte a la que daré referencia fundamentalmente. Y van creciendo exponencialmente, es una cuestión de educación y de cuidado en las redes. Navega por Internet, igual que en la vida real tenemos que ser cuidadosos, pues en Internet tenemos que ser mucho más. Destaca por encima de todo las estafas a través de Internet, ya sea en su modalidad de efectuar compras en la red y somos engañados o a través de cargo indebido en tarjeta de crédito, que también se da mucho. He venido a Córdoba para hablar sobre el cibercrimen y cómo la delincuencia en Internet está afectando a la población española. El cibercrimen lo podemos diferenciar entre aquellos delitos que se necesita Internet para cometerlos y aquellos otros delitos que con Internet se están viendo potenciados y facilitados. En realidad, uno de los grandes problemas o el gran problema que tenemos en Internet es sobre todo las estafas y la facilidad que tiene para cometer estafas o las herramientas que te permiten una serie de facilidades para conseguir el anonimato, conseguir obtener herramientas que te permitan cometer esa actividad delictiva. Pero el principal problema es que la población tampoco está formada o está concienciada en seguridad para que la gran mayoría de las estafas o los engaños o en el uso, por ejemplo, entre los menores que lo utilizan para realizar amenazas, extorsiones, no somos conscientes de la gravedad que tiene nuestra actividad en la red. Igual que nosotros somos conscientes a la hora de salir a la calle, de qué medidas de seguridad debemos adoptar en nuestro día a día, pues en el uso de las tecnologías todavía no tenemos esa conciencia. Igual que somos conscientes de que debemos dejar a nuestro hijo salir a la calle solo o no salir solo, o si sale solo, que tome una serie de medidas y confiamos en él, pues luego le dejamos a nuestro hijo delante de un ordenador un montón de horas sin ningún tipo de control ni ningún tipo de formación y que puede llegar a zonas o a sitios que sean verdaderamente peligrosos. Ese es el gran problema.